Música Estamos en jueves, es 20 de julio de 2017 nos acompañan Antonio Mercader, Fernando Butasoni, Carlos Ramela y Esteban Valenti Ahora pasamos al otro gran tema de estas últimas horas Ayer sobre las 5 de la tarde se acabó el stock de marihuana producida bajo control del Estado en las 16 farmacias del país habilitadas para su comercialización El primer día de venta fue calificado en general como exitoso salvo por algunos problemas en el software con algunos de los consumidores a los que la máquina no reconoció la huella dactilar mecanismo obligatorio para comprar cannabis previa inscripción en el registro correspondiente Mientras los químicos farmacéuticos continúan pensando que las farmacias no son los lugares adecuados para la distribución de marihuana Fuentes de Presidencia de la República aseguraron que hay otros 20 locales que estarían para sumarse en pocos días Recuerden, cada farmacia puede obtener hasta 2 kilos de marihuana al mes que son 400 paquetes y cada comprador puede hacerse de hasta 10 gramos por semana 40 gramos máximo al mes Por el momento los departamentos que no tienen locales que ofrezcan el cannabis estatal son Cerro Largo, Durazno, Florida, Rocha, Río Negro, Rivera, Soriano y 33 Todo el mundo habla de esta noticia Todos Recién teníamos puesta allí la señal de la BBC y aparecía un informe a propósito de Uruguay y la marihuana Valenti me dice que todo es mío Valenti distrae Ah, sí, sí, sí Bueno, digo Yo en principio soy partidario de la libertad de manera que a mil normas que terminen con la rigidez y terminen con la ridícula situación que tenía Uruguay donde, como en otros países se puede conseguir marihuana pero no se puede comprar no se puede comercializar, no se puede vender era una postura que no se podía sostener o sea que algo había que hacer con la marihuana No me trago la pastilla de que es la manera de combatir el narcotráfico o de la manera de darle más seguridad al país que así empezó el origen fue vamos a darle más seguridad a Uruguay regulando la marihuana El senador Mujica sigue insistiendo con esa visión la reafirmó en estas horas, ¿no? No soy nada optimista al respecto no creo que reduzca mayormente el narcotráfico si lo que reduce es el margen de libertad y pone orden en un tema como el de la marihuana que es una droga, yo diría, liviana consumida a cierta edad creo que para los adolescentes y demás es complicada digo, puede ser la escala para otras drogas pero creo que para un adulto que decide tomar marihuana es lo mismo que el que decide tomarse dos whiskeys más o menos lo mismo no hay variaciones personalmente yo lo he experimentado digo, yo he sido fumador de marihuana en alguna época de mi vida siendo adulto no tengo empacho de decirlo Confesión de Antonio Marcader Sí, sí, no tengo empacho de decirlo Bueno, ¿quién no? Yo no Yo no Bueno, somos minorías pero no por razones que me parece absolutamente normal Yo no digo que la consuma hoy pero la consumí en algún momento y no, digo, no me hizo mal ni me convirtió en un drogadicto ni nada por el estilo pero digo, creo que era un tema a regular que este sistema inventado con la intervención del Estado vaya a funcionar bien que estos clubes canábicos que esta posibilidad del autocultivo vaya a controlarse que no crezca un mercado paralelo un mercado negro en fin, no lo sé digo, es toda una experiencia de evaluar comparto con los que dicen esperemos para ver qué es lo que pasa lo que sí me llama la atención es la fruición con que los medios y el propio gobierno exhiben gente fumando cuando tenemos un gobierno tan prohibitivo en materia de fumar justamente que ha hecho la gran guerra contra fumar es como una extraña paradoja la que está ocurriendo yo tengo un matiz ahí el gobierno está como un costado vieron que por ahora las autoridades involucradas en este asunto no han querido hablar no ha habido presencia mediática del presidente de la Junta Nacional de Drogas del secretario del prosecretario de la presidencia Juan Andrés Roballo, etc. una cautela lógica porque no se sabe como va a ir yo creo que está experimentando el país y me parece bien que haga el experimento y vea y después corrija y regule yo creo que es un experimento una experiencia más que un experimento una experiencia que es necesaria para el Uruguay básicamente porque creo que amplía los los márgenes racionales y naturales de la libertad individual a veces uno escucha discursos en los que parece que el cuerpo de una persona está incomodato en manos del gobierno del Estado porque es muy caro atenderlo en la salud porque las enfermedades cardiovasculares cuestan mucha plata porque el cáncer de piel entonces al final resulta que nosotros tenemos un cuerpo pero nuestro cuerpo no es nuestro es prestado es prestado no por Dios sino por el Estado entonces yo creo que esa libertad es buena es muy positiva me parece que los tabúes con respecto a la marihuana y a otras drogas son absolutamente ridículos no le veo ningún asidero lógico los asideros científicos también se usan se pueden usar prácticamente para todo no solo para el alcohol y para el tabaco sino hasta para el dulce de leche las carnes con grasa la papa frita la molleja habría que prohibir la molleja por lo tanto yo creo que es muy revolucionario yo creo que en el ámbito de la libertad es muy positivo y también es muy positivo porque de alguna manera Uruguay da una señal de que estas cosas se pueden hacer se pueden estructurar es cierto que es difícil de prever si esto va a implicar realmente un camino de cara a la reducción pero creo que va a sacar gente de las de las bocas de venta de drogas y eso es muy importante si sean mil dos mil cuatro mil tanto el autocultivo como los clubes canábicos como la venta regulada en farmacias hace que miles de personas dejen de asistir a esos lugares o de ir a esos lugares a comprar marihuana y lo hagan por canales que no implican ningún tipo de actividad delictiva o peligrosa por lo menos para quienes van ese es un punto que justamente en estas horas se ha conversado un punto delicado hay quienes han dicho de los propios consumidores de los que hacían cola ayer que todo va a depender de cuánto pegue esta marihuana dicen que no pega tanto que si no pega suficiente habrá que volver al dealer y bueno habrá que mejorar el cultivo por eso yo también soy patriario de la libertad en todos aquellos temas donde la libertad no sea nociva y no sea negativa gravemente para uno mismo y para los demás pero no 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 creo que este experimento como le llama el propio Mujica cumpla con su motivación inicial de ir contra el narcotráfico y demás ya están hablando que por si pega no pega si por el costo si no por el costo por la cantidad a la cual pueden acceder es evidente que esto va a ser un remedio mínimo para un grupo de gente pero el fenómeno general va a seguir plenamente vigente y las drogas van a seguir siendo un problema sin solución además yo no soy médico ni experto pero la mayoría de los expertos entienden que del punto de vista de la salud de las personas es una droga nociva no tan nociva como otras pero nociva al fin en un país donde no podemos poner la sal en la mesa donde no podemos tomar alcohol donde no podemos fumar donde no podemos fumar a 20 metros de una escuela con marihuana se puede estar en cualquier lado con marihuana en cualquier lado y podemos pasear por las escuelas y podemos comprar marihuana en la farmacia de noche no adentro de la escuela no pero en la puerta no no es fumar es lo mismo que yo nadie lo ha dicho pero perdón el decreto sobre el cigarrillo no habla del humo del tabaco habla de fumar nadie lo ha dicho hasta ahora acá no se puede vender alcohol después de las 10 de la noche pero si yo entro a una farmacia de turno a las 11 de la noche compro marihuana o sea hemos caído en el ridículo absoluto el gobierno tiene dos discursos Vázquez con sus manías por un lado y Mujica con sus experimentos por otro no se puede fumar no se puede tomar alcohol no se puede poner sal no se puede hacer esto no se puede hacer aquello prohibiciones más prohibiciones más prohibiciones más prohibiciones la cajilla de cigarros tiene que tener 80% de su contenido cubierto por una persona que está muriendo toda despedazada y por eso fuimos hasta un juicio con Philly Morris que ganamos que ganamos pero era esencial que la cajilla mantuviera el 80% ahora yo pregunto y la marihuana que la entregan en las farmacias en unas bolsitas muy lindas ¿dónde está la cajilla? no hay cajilla o sea al cigarro sí en cajillas y vamos a un juicio por eso la marihuana se presenta en farmacias por otro lado vender marihuana en farmacias ¿por qué no vendemos whisky en farmacias? ¿hasta dónde llegamos? la marihuana la farmacia hasta ahora era un lugar donde se compraban medicamentos drogas sí pero medicamentos al fin con fines terapéuticos ¿terapéuticos? y acá estamos usando muchos de ellos experimentales ah Fernando sí vamos a obtener cualquier cosa entonces ¿sabes qué? que las marihuanas pongan un costadito donde te entreguen whisky te entreguen picaditas porque es lindo también o sea llegamos al absurdo ustedes por defender las medidas de este gobierno no llegan a reconocer que acá vos no tenés derecho a suponer lo que yo por qué hago lo que hago yo tengo una opinión yo tengo una opinión y que un tipo inteligente como vos digas que va a vender un picadito de a uno porque la gente que nos está escuchando no entiende perdón que me dejen hablar porque me interrumpió en el uso de mi palabra lo que te digo es lo siguiente que un tipo inteligente como vos diga que vender marihuana en la farmacia está bien es realmente triste pero vamos a escuchar el argumento de Fernando en todo caso yo termino y el argumento no terminé todavía yo estoy en uso de la palabra y él me interrumpió mal se está apareciendo a mercader interrumpe todo el tiempo lo que pasa es que hablas muy largo Carlos al final das ganas de interrumpir ahora se genera esa otra no no lo dejo terminaste ya terminaste está tomando café dale te reitero no 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 reitero ahora escuchemos básicamente yo creo que se buscó un mecanismo razonable y controlable perfectamente para la venta de una droga así como se venden drogas psicoactivas de todo tipo por entidades muy poderosas que las fabrican y las venden y las distribuyen en el mundo en las propias farmacias receta verde me parece que es una manera no hablemos no hablemos no hablemos de la receta verde y no hablemos de los químicos farmacéuticos porque los mismos químicos farmacéuticos que critican severamente la venta de marihuana en farmacias son los que se declararon en conflicto porque la química encargada de la farmacia del Zambuá le repartió medicamentos que no correspondían a niños a bebés cuando eran para adultos entonces no me hablen de el contrabando de la autoridad que se ejerce con un título universitario bueno volvemos ahora Esteban bueno yo estoy en contra de el consumo de la droga no tengo ninguna prejuicio pero estoy en contra me parece que nunca fumé nunca no lo digo como una virtud lo digo como una realidad no me gusta perder el control segundo la mayoría de los uruguayos está en contra de la venta de drogas en la farmacia y yo estoy absolutamente de marihuana de marihuana estoy absolutamente a favor de esta iniciativa creo que se demoró que se hizo una cosa muy 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 precisa que es la última etapa del autocultivo los clubes canábicos y que si sumamos todo de acuerdo al censo previo ya hay un 20% para empezar de gente que en lugar de ir a las bocas o a los distribuidores de narcotráfico se pasaron a un sistema 20% sacó el observador entonces saliendo de la encuesta que había creo que es un sistema serio que las farmacias tienen garantías porque el sistema implica la identificación que es mucho mayor que la receta verde vamos a tendernos claro porque todos sabemos como se consigue una receta verde para un medicamento que exige esa prescripción creo que efectivamente va a ser un tema polémico a mí me parece bien por varios motivos primer motivo de todo porque el otro sistema de la lucha contra la droga es un fracaso tan absoluto hay pocas cosas en la civilización moderna absolutamente que se le dedique tanta plata que haya tanta gente interesada en que fracase la lucha que haya un país como los Estados Unidos que es el motor el pulmón el pulmón y el consumidor de la droga que ya todos los fabricantes de droga del sur de América Latina están encantados con que se haga el muro pues ya tienen estudiado 50 sistemas para pasar por arriba el muro porque ya lo pasa más bien por abajo no, no por arriba por abajo por arriba ahora con los drones pero además es si quieren llevarlo un experimento una forma es lo es y que un país como el Uruguay civilizadamente haga ese esfuerzo y que a su vez haya hecho una campaña a mí me parece bien mal lo que sea contra nadie lo promueve a mí me parece que da una idea de lo que era el Uruguay de avanzada que no es el Uruguay de estos últimos 15 años solamente y por último digo yo en medio de tantas provisiones ¿no? en medio de tantas provisiones que ya me están empezando a molestar y digo esto yo no tomo pero no tomo porque no me gusta nada más y porque no me hace bien porque tengo algunas nanas pero que ya me empiecen a hablar de las leyes solísticas me enferma ¿tú no tomás alcohol? prácticamente un gourmet como tú sí pero tomo un vaso de vino muy de vez en cuando estoy de acuerdo con Orsi mirá lo que te digo para sintetizar ah ya apareció otro tema un vaso de vino no creo que le cambie la vida a nadie y le cambia la vida a una cena de una persona que pueda manejar no le cambia yo recuerdo una publicidad de los productores de vino de los años 60 o 70 tal vez es decir que la izquierda no tenía allí nada que no pintaba que decía tome vino bébalo usted y déselo a sus hijos esa era una publicidad que salía el vino es vida eso salía por la radio por la televisión un momento te valgo para decir tú decías que claro no no digo porque el gobierno hizo una campaña hace cuatro años hizo una campaña a favor de la marihuana y en eso yo no estuve de acuerdo ahora hace poco hizo una campaña pero hace cuatro años previo a la presentación del proyecto este de un artículo hizo una campaña donde aparecía gente diciendo bueno la marihuana en realidad no hace tanto daño fue una campaña equívoca y que confundió a la gente y sobre todo generó entre los jóvenes porque acá el problema son los adolescentes son los jóvenes que hay que tener cuidado que no entren en la droga generó un ambiente de permisividad y uno notó claramente cómo aumentó el consumo entre los jóvenes sobre todo digo basta andar por la rambla basta ir a un local bailable eso no tiene ninguna base científica basta andar por la rambla basta andar por la fruta con alcohol con alcohol de ningún tipo agarra la policía hasta acá para afuera pero con marihuana lo que quieras y manejar también no es cierto la espirometría no cubre la cosa si si hay una normativa especial hay un aparato especial hay un aparato especial distinto hay índices de detección hay un toquecito de humor que viene de la audiencia para cerrar este bloque ya que fue un día de confesiones acá en la mesa preguntan pregunta uno celular terminado en ¿dónde está? ah celular terminado en 604 ¿qué fuma Carlos? yo quiero no fumo no fumo ni cigarrillos ni marihuana yo quiero claro ¿qué quiere lo que consume Carlos? no fumo quiere esa actitud quiere llegar a esa actitud yo fumé y no puedo fumar pero me gustaba no fumo breve epílogo del tema anterior uno de los mensajes de los oyentes Marcos dice ser humano y droga van de la mano desde que nacieron investiguen jamás se van a separar sí probablemente depende también cuál es el concepto de droga claro por ejemplo en México entre las culturas indígenas estaba y está extendida el uso de drogas ceremoniales muy duras como el peyote el mezcal y esas cosas la mezcalina que viene con el peyote consumido en pequeños trozos pero eso no está perdón la coca cola hasta principios hasta 1907 o 1909 contenía un poquito de cocaína cocaína y después se le quitó no sé si eso habrá tenido algo que ver en el desarrollo del imperialismo norteamericano pero esa era la realidad pero lo que dice es absolutamente cierto podés seguir la historia de la humanidad a partir también de los consumos particulares de drogas los persas que sea de drogas lo que dice que sea otra cosa es lo que dice el proceso y lo que dice la hija la hija que sea la hija